Desde este miércoles 7 de junio, los vecinos de la Comunidad de la Virgen y el Fabón de los Chiles podrán acceder a un nuevo servicio. Se trata de las estaciones virtuales que brinda un equipo de computación para que los interesados puedan interponer sus demandas de pensiones alimentarias, procesos laborales, agrarios y demás desde su comunidad sin tener que trasladarse a los tribunales en los chiles. El proyecto es desarrollado por la Defensa Pública y la Administración Regional de San Carlos. En el caso del Cantón de los Chiles, estas estaciones virtuales se ubicarán en el Laboratorio Tecnológico de la Virgen y en la Oficina de la Unión Cantonal en el Pabón. Instalamos un equipo de cómputo con una cámara y un pad de firmas y el usuario que desee hacer una consulta legal a través de una llamada o una videollamada por Teams, lo atiende al otro lado de la línea, lo atiende un funcionario judicial que es un defensor público y le va a evacuar cuál es la consulta que desee hacer. Si lo que se requiere es la interposición de alguna demanda de pensión alimentaria, un asunto agrario, un asunto laboral, el funcionario le va a indicar los pasos a seguir y es donde por ese medio se puede llenar la demanda laboral o la demanda de pensión alimentaria o lo que el usuario desee hacer. Pero los vecinos de Huatuzo también se beneficiarán con este novedoso proyecto, ya que también podrán acceder a él a partir del jueves 8 de junio. De momento la idea es ofrecer algunos servicios, pero podrían ampliarse más adelante. Ese es uno de los requisitos, son comunidades lejanas, tanto del centro de los chiles como del centro de Huatuzo respectivamente, y se escogen porque esas comunidades demostraron interés y tienen ciertos requisitos que nosotros pedimos. Infraestructura, un lugar privado donde atender y ponen a disposición equipo de cómputo, que es lo básico, con acceso a internet. Por esos lugares, digamos que van de primeros, y la idea nuestra es, paulatinamente, ir creando más centros virtuales a lo largo y ancho de toda la región norte. Esos dos días se les brindará a la población interesada asesoría legal en temas laborales, pensiones alimentarias, penal, entre otras.